Secretos de los Famosos Dana Paola pide que no hay que etiquetar al amor. La actriz y cantante Dana Paola es una de las artistas del momento. Su papel en la serie de Netflix la catapultó a la fama internacional y actualmente se desempeña como juez en el reality La Academia, además de cosechar éxitos con sus últimos temas musicales. La estrella no teme causar controversia con su personalidad atrevida y directa, así como por sus publicaciones en redes sociales. En varias ocasiones, Dana Paola ha dado de qué hablar por mostrarse besando cariñosamente a sus compañeras de reparto de élite. Con motivos del cumpleaños de Mina el Jamaní, Dana la felicitó y compartió fotografías donde posan sonrientes juntas, así como un video en el que se dan un beso en los labios. Hace poco, Dana Paola ya había causado furor por aparecer en un video con sus amigas Esther Esposito durante la fiesta que el elenco de élite realizó para celebrar que finalizaron las grabaciones de la tercera temporada de la serie. En la fiesta de Dana Paola se mostró muy alegre, ella y Esther fingieron casarse y protagonizaron un rápido beso. Sin embargo, la artista ha sido criticada por quienes creen que no debería realizar ese tipo de actos. Otros pusieron en duda su orientación sexual y sus fans defendieron que solo es una muestra de afecto entre amigas. Ante la polémica, la intérprete de Oye Pablo decidió dejar en claro que no piensa cambiar y que no tiene nada de malo su comportamiento. No hay que etiquetar al amor, yo soy una persona súper libre y apoyo el amor universal. Lo que vieron es cariño con mis amigas, así como lo hago con mis amigos, explicó la actriz. Dana Paola admitió que ha besado a otras de sus amigas y que no tendría problemas en compartir los videos en redes sociales. Además, la cantante afirmó que tiene una mentalidad abierta y no juzga ni critica a nadie por sus preferencias. Al contrario, apoyo el amor al 100% y me siento parte de que ellos, la comunidad LGBT, me han hecho parte de su vida, señaló. Primero debes aceptarlo, vivir ese proceso, salir, ser libre y no tener ningún prejuicio contra ti mismo. En esta industria es mucho más difícil todavía, añadió. Además, la estrella juvenil defendió la poligamia y aseguró que para ella no importa la orientación, sino la libertad. Solo no hay que ponerle una etiqueta al amor, comentó. El amor es libre, uno no debe de ser nunca 100% una cosa. ¿Qué te parecen las declaraciones de Dana Paola? ¿Qué ves a sus amigas? Nos gustaría que escribieras en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!